Estibadores de Mazatlán se mantienen con bastante trabajo con la llegada de embarcaciones cargadas de acero, contenedores y vehículos, así como de otros productos comerciales que llegan vía marítima por este puerto. Hernán Barrón, líder sindical de los trabajadores de Estiba y Alija, señaló que el manejo de carga y descargas en los muelles de la Administración Portuaria Integral permitirá generar empleos tanto en trabajadores de base como eventuales en ese sector laboral. La actividad dentro de los recintos fiscales no ha decaído, ha generado ocupación para un buen número de trabajadores, esperamos que se mantenga en la presente semana, lo que es del micro en adelante, tenemos el arribo de una embarcación que va a llevar a acero, tenemos también el arribo para el jueves, programado para el jueves, el arribo de una embarcación que trae alrededor de 10.000 toneladas de chatarra, tenemos ahorita en operación el buque archipiélago que está embarcando 170 toneladas de atún, y tenemos para el fin de semana el arribo de embarcaciones como el María y el Nina, que embarcan y desembarcan contenedores. Los trabajadores que realizan labores de carga y descarga de mercancías, que llegan en diferentes embarcaciones al puerto, se encuentran con empleo permanente, pues el manejo de mercancías diversas vía marítima por Mazatlán, permite mantener ocupados a los estibadores locales. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.